En lo que seguimos con la información. Para hablarle del lanzamiento de las candidaturas, ya lanza su candidatura oficialmente tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez. Mire, yo insisto, ¿no? Podríamos dar muchísimos más datos sobre candidatos, pues cómo decirlo, más serios al referirnos a Xochitl Galvez, ¿no? No hay seriedad en esa campaña. Y especialmente hoy, que tenemos que mostrarle a usted esta encuesta de las heras de hemotecnia de esta casa demoscópica, muy importante, que es incluso utilizada por los medios de comunicación corporativos. Y en la que nos damos cuenta que Sheinbaum está rebasando en cuanto a las preferencias ya en un 52% a Xochitl Galvez. Quien solamente tendría un escaso... A ver, pónganlo donde dice si es tan amable la encuesta. En lugar de mí, ponga la encuesta si es tan amable para que la gente la pueda ver ahí. Y de ahí nos sigamos con los planteamientos. Ahí está. Mire, un 14% de las preferencias tendría, en todo caso, Xochitl Galvez, frente a un 56% de Claudia Sheinbaum. Por eso que digo que, pues, de esto no tendría de ninguna forma... Y a ver, David, aguas, aguas con las tomas. Nos está poniendo en estos momentos la toma abierta. Ponga atención, amigo, ¿qué pasó? Mire, allá precisamente en San Francisco me reclamó mucho la gente de que por qué lo regañen. No, no lo regañen más para que no se nos vayan. Ahí las tomas. Mire, vamos a intentar, mientras platicamos con usted, tener a doble cuadro, poner a doble cuadro este evento, esta ceremonia por el 123 aniversario de la Revolución Mexicana, para que usted no pierda de ninguna forma detalle de lo que está ocurriendo ahí en el Zócalo Capitalino, o, bueno, en la plancha de la revolución, de la Constitución, en la Plaza de la Constitución, porque ahí es donde se está llevando a cabo este importantísimo, pues, evento. Entonces, por eso queremos tenerlo a doble cuadro para que usted se dé cuenta. Pero le decía, la diferencia es abismal. Muchos de los fachos en estos momentos están intentando plantear que mi ley es el ejemplo de cómo es que no podemos solamente basarnos en las encuestas y etcétera. Ese es el caso cuando el margen es corto o al menos de 10 puntos, que ya es muchísimo, ¿no? Hay un margen de 10 puntos porcentuales, de 5 puntos porcentuales. Bueno, pues uno puede decir, oye, las encuestas estaban mal y quedaron como unos payasos. No, margen es de 52%. Ese margen que tiene la doctora Claudia Sheinbaum en cuanto a lo que supera a esta señora a la que le encanta la payasada Xochitl Galvez, pues es abismal, es terrible para Xochitl Galvez. Y bueno, entre las declaraciones interesantes que se hicieron este fin de semana sobre precisamente el lanzamiento oficial de ambas campañas, la doctora Claudia Sheinbaum aseguró que para ella, sin demérito de las naciones y de los pueblos hermanos, México es el país más bello del mundo, además de, pues, aclarar que no son en su movimiento ni populistas ni comunistas, sino humanistas. Esto fue lo que planteó la doctora Claudia Sheinbaum. Para mí, sin demérito de naciones y pueblos hermanos, México es el país más bello del mundo. Es un país y una nación maravillosa, única. Aquí crecieron culturas originarias, que dieron al mundo el maíz, el cacao, el fritomate, que construyeron pirámides, que entendieron los astros, la vida y la muerte como parte de un cambio constante, que nos dieron y siguen dando lenguas vivas como ninguna otra, que tejieron y tejen textiles con manos de mujeres artesanas que se entrelazan con el alma de la vida, con culturas como la maya, que fueron capaces de crear el cero como parte de su matemática. México es el país de la resistencia de sus pueblos originarios. México es el país que dio al mundo unigualidad del costillo, que inició con unos cuantos el grito de independencia y al poco tiempo fueron miles que le mandaban justicia. El que abolió la esclavitud, el que supo conducir con certeza a su pueblo por el camino de la libertad y se convirtió en el padre de la patria. México es el país de Morelos, que supo identificar los sentimientos de la nación para escribir que la soberanía emana del pueblo, que no se admite la tortura y la urgente necesidad de moderar la opulencia e indigencia. Y de un Vicente Guerrero, que en el momento difícil supo decir, la patria es primera. De José Ortiz de Domínguez, quien sabiamente dijo, no se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. O de Leona Vicaria, periodista y luchadora, que supo defender a la mujer por su pensamiento. De Juárez y los liberales mexicanos, que antes que nadie en el mundo, de forma visionaria, separaron la iglesia del Estado y defendieron la patria del invasor. De los hermanos Flores Magón, que demandaron justicia y libertad antes que nadie en el siglo XX. De los obreros de Río Blanco y Cananea, y de Madeo, que dejó todo para buscar y llamar al pueblo a las almas para construir la democracia. Y de Zapata, que supo demandar tierra y libertad. El valiente Villa, de los constitucionalistas del XVII, de Elia Carrillo Puerto, de Lázaro Cárdenas, que repartió la tierra y expropió el petróleo. México, de mujeres y hombres libres, que a lo largo del siglo XX luchaban por la democracia, las libertades, la justicia. México, el de los estudiantes del 1968 y en el mundo del 71. De los cientos de hombres y mujeres, que hoy no es plan, pero que a lo largo de la gente somos herederos. México es un país maravilloso por nuestra biodiversidad, nuestra diversidad, cultural, nuestros paisajes, nuestros ríos, nuestros mares, nuestras montañas, pero sobre todo, México es un país maravilloso por nuestro pueblo. Generoso, solidaria, alegre, libertario, resistente, rebelde, sabros, y hoy, en los delegados. México, es un país maravilloso porque estamos dando hoy un ejemplo al mundo, demostrando que con una nueva visión humanista y una nueva mística se construye paz, democracia, bienestar, justicia y libertad. Bueno, pues ahí lo tiene usted, qué interesante, qué interesante esto que plantea la doctora Claudia Schaumier. Están informando, por ahí no sé si tengan ya el video los compañeros, pero me informan que ya salió Ciro Gómez Leiva a defender a Xochitl Galvez y a decir que que no es tanta la... pues el abismo entre la doctora Claudia Schaumann y ella de 52%, sino de un 11%. Estaba viendo por ahí en el chat que nos informaba. Estamos buscando el clip, pero bueno, pues es chistosón. Yo le quiero insistir a usted hasta el cansancio que esta es una encuesta muy reconocida, una casa demoscópica muy reconocida de las eras de Moscopía, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, que hacen estos planteamientos. Ahí está, mira, me parece que sí lo tenemos, me lo está poniendo por ahí don David. No, 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 este es otro, es que son declaraciones recientes, hace unos momentos las acaba de hacer, ve que estuvo Xochitl Galvez ahí en la cueva de los malandros para contradecirse una vez más y decir que pues sí, celebró el triunfo de mi ley, pero porque votó el pueblo de Argentina, pero que ya no está de acuerdo con la derecha, ya saben, estas cosas de que da bien, bueno, resulta que también ahí la invitaron porque pues fue de las eras de Motecnia, gracias Candelaria, de las eras de Motecnia, pues la invitaron ahí a la cueva de los malandros para que Ciro te lavara la cara y quedara como que pues ella nada más va perdiendo por 11 puntos, que es, mire, más o menos por lo que perdió Massa frente a mi ley, ¿no? O sea, ¿para qué no semos güey después, no? Pero, vean, vean nada más, según de las eras de Motecnia, Claudia Sheinbaum sobrepasa a Xochitl Galvez por 52 puntos, ya eso es, y eso es inalcanzable, ¿no? Pero ya, inalcanzable, inamovible, insospechado, si usted gusta, es una situación ya durísima, agresísima a la que se enfrenta Xochitl Galvez. Y le digo, pues estaba planteando, ya fue ahí, Ciro Gómez le iba a decir que nada más es 11%, ¿quién sabe? De hecho, mire, si lo tienen por ahí los compañeros nos lo mandan, sería buenísimo que en un ratito más lo podamos poner por ahí, ¿no? Esto, pues en lo que seguimos con otros temas, ¿qué les parece, compañeros? Bueno, le voy a pedir, sí, es otro, le digo, es uno reciente, don David, es uno reciente, uno que acaban de publicar, no sé si es el que me está poniendo usted tiene, es nuevo, a ver, escríbame, si es nuevo, pues de una vez nos vamos a ese, ¿ese es nuevo, don David? avíseme, avíseme, sí, ya, ya vi el título, lo que le estoy diciendo es que necesitamos el momento en el que se ponen los dos a analizar la encuesta de las heridas de hemotecnia, es ese, yo mire, desafortunadamente, querido amigo, pues no tengo dos cerebros como para estar conduciendo y al mismo tiempo escuchando el material, pero si usted puede echar la mano con eso, se lo voy a agradecer y apreciar, y vamos a, retomemos el tema, ahora que sigamos con el resto de nuestros temas aquí en Sin Censura, ¿sale? Entonces, si quieren revísselo por ahí y vámonos a más cosas, vámonos por ahí y si quiere, sigamos en el doble cuadro para que la gente sepa que estamos también en este evento por la conmemoración del 123 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente está entregando en estos momentos condecoraciones a varios miembros de las Fuerzas Armadas, muy interesante esto que está pasando ahí en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo Capitalino, después habrá un desfile cívico-militar de ahí al Campo Marte, así que bueno, lo que, el 113, sí, disculpe usted, el 113, le puse ese 113 aniversario, tiene usted toda la razón, estoy pensando yo en 2023, tiene usted 113 aniversario, le ofrezco disculpas, ahí está, es más, ¿qué le parece a David que nos comparte por favor nuestras redes sociales para que la gente se vaya conectando con nosotros? Claro que sí, claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto para toda la gente que se está conectando nuevamente aquí a las transmisiones de Sin Censura, pues ya saben, estamos monitoreando pues ese aniversario más de la Revolución Mexicana, así que cuando empieza a hablar el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí lo va a poder mirar también en Sin Censura, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, esos son los tres canales para que se suscriba si aún no lo ha hecho y no se pierda las noticias por aquí con mi estimado amigo Antonio Ruiz, por supuesto, hoy no hubo conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya primeramente Dios, mañana regresaremos a lo normal, pues lo que es normal en estos momentos hasta que esté el presidente, quién sabe cómo vaya a ser ya con el nuevo presidente o presidenta que de la República de nuestro México lindo y querido, pero pues ya primeramente Dios, así va a ser mañana ya normal, la conferencia y mucho más. En Facebook estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, no se le olvide seguir al buen Don Vicente en su cuenta de X que es arroba guión bajo Vicente Serrano, en sus cuentas de Instagram y de Treads que es arroba sin guión bajo censura guión bajo Vicente guión bajo Serrano para que no se pierda pues donde anda nuestro queridísimo Don Vicente, ya que en unos momentos más estará conectando para saludarlos a todos ustedes. Así que nuevamente gracias por estar aquí en sintonía, gracias a toda la gente que nos manda sus mensajes, sus saludos, gracias, bienvenidos sean aquí a Sin Censura y pues le paso una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con más aquí en Sin Censura. Oiga, es que mire, le digo, búsquen un próximo material porque también ya hay una respuesta de quien realiza la encuesta de Rodrigo Galván ahí de de las eras de Mosco de Demotecnia que dice, dice Don Ciro Gómez Levo, ahorita lo vamos a todo a comentar, es muy muy importante que lo podamos tener por ahí, ¿no? Está muy interesante, está poniendo muy muy bueno el tema y quiero ir pues más a fondo, le digo, nada más hace falta que lo revise, que lo escuche para ver si es lo que estoy diciendo, es que no lo puedo revisar yo. Si me lo puede escuchar por ahí, se lo voy a agradecer y apreciar y así podemos porque digo, no puedo hacer, mientras estoy al aire, no lo puedo escuchar, ¿verdad? No, no sé si podemos poner ahí otra cosa para que revisemos el material o si nos doña C, si nos puede echar la mano, Candelaria, algunos de los miembros de este gran equipo de colaboradores, son muchísimos los colaboradores en estos momentos en Sin Censura que podrían de alguna u otra forma revisar ese video que ya nos mandaron para que lo podamos cotejar con esta encuesta de De Las Heras y que está muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Así que, pues, si de alguna u otra forma nos pueden echar la mano por ahí, se lo vamos a agradecer al equipo y esto, bueno, pues, miren, lo que seguimos sacando las notas por ahí, que otra vez más, ya sé, trabo esta, esta chinchulina computadora, pero no se preocupe, tenemos más, tenemos otras formas de sacar adelante nuestra, y, y,